ahora les va otro gameplay con el taquito online hay los heavyweights el bowser y el donkey kong ahí estamos unos wambucambos pero bien perrones para que sepan cuando se meten con nosotros heavyweights en online van a pillar van a pillar a volar body mandalos a volar taquito ya sabes ahorita pillamos este tunlink anda allí cagándola en sí también pero fíjate como peso de 60 un vámonos el campo vamos era nomás pillaron de ahí vamos ahí vamos está aquí todo con su donkey kong a volar body andan todos sol tira a volar body así sol tira rol así no más se mata solo se mata solo existe un link por ahí va muy bien duro era nomás una risa no más baja baja tú puedes taquito tú puedes yo te ayudo a volar chic haz algo puedes taquito apóyame tú puedes tú eres el único a volar mira falla esa risa bowser esa risa a ver a ver quién quiere contra mí quién quiere era nomás sálvame 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 donkey kong mira a volar si voy a morir no voy a morir no voy a morir solo eso digo yo yo no voy a morir solo vámonos chic al volar body mira era como sin nada a volar bodies para que ven para que ven pellizcan pellizcan los heavyweights del nintendo plan mister food are you salty yet are you salty of course you are tu baila leita que tú baila le como si nada so vaco 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 dale like y subscribe ya sabes aquí el guerrero comentando hasta la próxima bye